Hola, saludos a todos. Aquí continuando con la serie de videos relacionadas con la generación del archivo JSON según la resolución 2275-2023 acerca de los RIFs, en la nueva versión que entra en obligatoriedad el 1 de abril del 2024. Aquí como pueden ver, estoy ya con el validador del ministerio descargado. La idea de este video es mostrar unas pruebas iniciales de validación de los RIFs junto con el archivo XML de la factura electrónica de varios prestadores de servicios de salud que tenemos como clientes de nuestra empresa. Aquí entonces con las credenciales que nos han otorgado desde el prestador podemos iniciar el trabajo en el validador del ministerio de salud. Aquí con las credenciales ya ingresadas, obviamente se protegen por confidencialidad. Vamos a darle clic en el botón ingresar. Y aquí podemos ya observar que tenemos el cargue del validador del ministerio. Recordemos que este validador no es simplemente descargarlo y ya pude ingresar, sino que tengo que tener un usuario activo y registrado en el SIS Pro. Entonces aquí amablemente algunas instituciones nos han suministrado el acceso para poder comenzar a hacer unas pruebas. Por acá entonces tenemos ya el validador. Ingresamos acá la opción de cargar archivos. Y en la opción de cargar archivos podemos observar las opciones que nos brinda el validador para poder subir los archivos. Inicialmente se nos presentan los archivos de factura electrónica de venta en este enlace o en este botón, que es donde vamos a seleccionar la carpeta para poder vincular el archivo XML y el archivo JSON. Por acá tenemos también las notas créditos parciales y las notas créditos totales. Vamos inicialmente en este video a mostrar los resultados de validación de los archivos JSON y el XML respectivo de una factura electrónica. Entonces procedemos a dar clic acá donde dice factura electrónica de venta. Luego entonces acá nos aparece una opción para seleccionar la carpeta donde debe estar el archivo XML y el archivo JSON. Repito, vamos a hacer solo la prueba con un archivo, una factura. Entonces vamos a seleccionar la carpeta. Seleccionamos la carpeta, buscamos nuestra carpeta en el equipo. Acá tengo unas carpetas. En esta de validación tengo los tres casos de facturación, perdón, de facturas que vamos a evaluar enseguida. Vamos a elegir entonces la fact 11716 que fue generada en la entidad. Aquí entonces seleccionamos la carpeta. En esa carpeta está el XML y el JSON. Vamos a revisar la carpeta. Aquí en la carpeta validación, en la fact 11716 tenemos el XML y tenemos el JSON. Si abrimos el XML, pues aquí podemos ver toda la estructura del XML como tal, que fue generado desde un software o proveedor de servicios tecnológicos para generar el proceso de facturación electrónica. Junto con ello el XML. Y tenemos el JSON respectivo, que es los servicios que se prestaron y se relacionaron en esa factura. Entonces aquí están los archivos correspondientes a esta validación que vamos a iniciar en el momento. Seleccionamos la carpeta y aquí el validador comienza a hacer el proceso y nos informa que el estado del procesamiento tiene errores. Hay unos errores allí. Cuando le damos doble clic, entonces él acá nos muestra en esta ventana donde hay errores, que hay unos errores que se atribuyen al archivo XML. Porque el archivo, según lo que nos informa el validador, no es del sector salud. Entonces este es el primer resultado de una validación que estamos realizando. Aquí entonces cuál es la conclusión de que tenemos que informarle al prestador de servicios de salud que se comunique con su proveedor de servicios de facturación electrónica para que ajuste el XML con los campos adicionales del sector salud. Porque aquí el validador, eso es lo que nos está informando, de que no se encuentra el nodo invoice y tampoco están los periodos de inicio y finalización del periodo de la factura. Entonces allí hay que reportarle eso al proveedor para que ya genere el XML con los campos adicionales del sector salud. Y ya después de eso proceder nuevamente a realizar la validación. Vamos ahora con el segundo caso de validación de otra entidad diferente para mirar cómo es el estado del archivo JSON y su respectivo XML. Entonces venimos acá a cargar los archivos, venimos a facturación electrónica de venta, seleccionamos la carpeta. Y aquí en la carpeta validación que estamos trabajando tenemos la factura electrónica 225, que también tiene su respectivo XML y tiene su respectivo JSON. Aquí está el JSON y está su respectivo XML ya generado. Ahí están. Entonces procedemos a seleccionar la carpeta y el validador comienza a realizar un proceso porque él identifica los archivos que hay allá adentro. Aquí los relaciona, los identificó, pero me dice que hay un rechazo porque hay un error y cuál es el estado de los errores. Entonces miremos que acá nos informa que hay un atributo desconocido de la estructura del XML. Entonces este XML que nos fue suministrado por una entidad prestadora de servicios de salud, tenemos que informarle también a ellos que hablen con el proveedor de facturación electrónica para que ajuste este nodo, lo revise y demás, que esté acorde a los requisitos que exige la DIAN y el Ministerio de Salud para poder validar este archivo junto con el archivo JSON. En estos dos casos podemos observar que al parecer el validador lo que primero que evalúa es el XML y de allí suponemos que va a validar el JSON. Hasta ahora no hemos llegado hasta allá. Entonces esto es lo que le vamos a informar al prestador de servicios de salud para que se comunique con el proveedor de servicios de facturación electrónica y miremos a ver qué está pasando en la generación del XML. Entonces este es el segundo caso de validación todavía sin éxito. Vamos ahora a realizar el tercer proceso de validación con un prestador diferente. Entonces nos ubicamos otra vez igualmente en cargar archivos. Venimos a la opción de factura electrónica de venta. Vamos a seleccionar la carpeta. En este caso es la FEC R403. Si vamos a la carpeta donde están nuestros archivos, podemos observar que aquí está el JSON. Es un archivo JSON ya mucho más largo. Tiene más de 20.000 líneas. Y tenemos el XML respectivo. Entonces son tres proveedores de facturación electrónica diferentes. Cada uno genera el XML. Y vamos a observar qué pasa en este tercer caso con la factura 403. Vamos a seleccionar la carpeta. El validador comienza a hacer un proceso y se aborta sin ningún mensaje, sin avisarnos de algún error. Entonces aquí el tema ya es más delicado, creería yo. Porque lo que tenemos que informarle al prestador de servicios de salud es que emita un comunicado al Ministerio de Salud informando de la situación. Nosotros obviamente vamos a suministrar un video de este proceso para que ellos puedan justificar, puedan argumentar el error que está presentando. Porque el XML es generado por un proveedor de servicios muy reconocido. Sin embargo, cada vez que se pasa cualquier XML de este prestador, se genera una salida abrupta del sistema sin ningún error y ninguna explicación. Entonces ahí quedamos por averiguar ya con el Ministerio qué está pasando. Vamos a reportar la situación y miramos a ver cuál es la respuesta del Ministerio. Hasta acá vamos con el proceso de validación. En ese proceso de redundancia estamos y seguiremos publicando los resultados hasta que ya podamos tener una validación exitosa. Entonces, bien amigos, quería compartirles este video. Muy importante que conozcamos unas pruebas iniciales que estamos realizando. Para tener en cuenta fundamental que el XML de un facturador electrónico en salud tiene que cumplir con todo lo que exige el Ministerio y la DIAN para las entidades de salud. Según los anexos técnicos hasta ahora, pues no hemos logrado la validación exitosa. Seguiremos en el proceso y vamos a ver cuándo obtenemos ya ese premio, por decirlo de alguna forma, al proceso que estamos realizando. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!